Hacer productos innovadores vencedores es posible. Se llama innovación disruptiva y lo que explica la innovación disruptiva es el jobs to bidon. Estas teorías revolucionarias se han aplicado en muchísimos productos que tú conoces hoy en día y que son totalmente vencedores. ¿Quieres que el tuyo sea uno de estos? Te vamos a explicar en qué consiste esta innovación disruptiva para que tengas la fotografía en la cabeza y quizás lo puedas aplicar. ¿Preparado? ¡Empecemos! Bien, empecemos. La innovación disruptiva versus el jobs to bidon. Recordemos de otros vídeos anteriores de la serie de jobs to bidon, ahí tenéis un enlace a la serie, que jobs to bidon es los trabajos que estoy tratando de hacer para lo cual compro un producto o un servicio. ¿Qué término más raro, no? Pero si lo piensas realmente, tú consumes o compras un producto o un servicio para realizar un trabajo que estás tratando de hacer. Yo, por ejemplo, contrato un masaje de espalda para realizar el trabajo que estoy tratando de hacer, que es aliviar mi espalda. Yo, por ejemplo, me tomo un café para realizar el trabajo que es despejarme. Yo, por ejemplo, me compro una cámara de fotos para hacer el trabajo de sacar recuerdos de mi familia. Siempre tenemos trabajos que hacer y para eso contratamos productos y servicios. Bueno, ¿y qué es lo que tiene que ver con respecto al producto y servicios? En realidad lo mismo. No, porque tú puedes ir a un restaurante y no vas para comer, vas a un restaurante para tener una velada agradable, o para poder transmitir algo a tu esposa, o para poder tener una cena de negocios y poder hablar con tus socios. ¿Ves? Los competidores de este restaurante, en el caso de la cena de negocios, es tener una reunión en la oficina, o es tener una videoconferencia, o es dar un paseo con tus socios. Vete todo a saber. Entonces, vamos a ver en qué consiste esto y cómo se explica esto que ocurre en el mundo, que es tan impresionante. Según The Innovator's Dilemma, que es un libro escrito por Clayton Christensen, un profesor de Harvard, que desarrolló la teoría de la innovación disruptiva, se saca este cuadro, y este cuadro es un cuadro muy sencillo. Aquí te dice el rendimiento y el tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Skype, que hoy en día con esto del teletrabajo está muy utilizado, al igual que Zoom. Skype es quizás uno de los pioneros de las telecomunicaciones por el computador, por el ordenador, gratuitas. En su día, para los que sois un poquito más maduros, como yo, había una herramienta que se llamaba NetMeeting, que era un Skype potenciado, con muchas vitaminas. Digamos que NetMeeting está representado por la curva en roja y Skype es la curva en verde. NetMeeting empezó aquí, empezó a tener muchos clientes, muchos clientes, muchos clientes. Cuando ya tenía muchos clientes, claro, es una empresa que tiene muchos clientes, ¿y qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que seguir innovando para seguir dando valor. ¿Qué es lo que ocurre? Que sigue innovando, sigue innovando, pero al final empieza a dar valor de una manera que no está haciendo realmente para lo que se le ha comprado. Se le ponían muchas características, se le ponían muchas funcionalidades nuevas, pero realmente el valor del producto es, ayúdame a tener una conversación punto a punto, de manera rápida y eficiente, a través del computador. En su lugar, Skype empezó aquí un producto que era muy sencillo, muy básico, y cuando estaba empezando, NetMeeting, como que a esos pequeños competidores que están ahí no les presta mucha atención, porque ellos están aquí, tiene un montón de clientes y su producto es muy potente. Ellos siguen innovando incrementalmente, que es metiendo más funcionalidades, y Skype se basa en lo que se tenía que basar, que es yo. Simplemente lo que hago es asegurarme que la comunicación punto a punto es fácil y gratis, mientras NetMeeting tenía muchas más funcionalidades que no era lo básico, no era el job to be done, lo que estoy tratando de hacer. Sin embargo, NetMeeting no pensaba que el job to be done lo que estoy tratando de hacer es, ayúdame a comunicarme con otras personas vía el computador de manera rápida y sencilla. NetMeeting empezó a convertirse en un producto complicado. Skype llegó aquí, o Skype, y estaba buscando tener clientes menos exigentes. ¿Por qué? Porque su producto era muy sencillo, entonces, para un cliente exigente que necesitaba todas esas funcionalidades que podría tener NetMeeting, digamos que no era un producto que podría funcionar, ¿no? Sin embargo, estos clientes menos exigentes estaban muy contentos con lo que hacía Skype, y Skype siguió creciendo. Digamos que parecería que los clientes menos exigentes seguían habiendo, seguían habiendo, y llegó un punto en el cual empezó a tocar los clientes más exigentes, los que teóricamente, los que teóricamente estaban más contentos, teóricamente, con NetMeeting, hasta llegar al punto que siguió creciendo, siguió creciendo, y sobrepasó a NetMeeting, y NetMeeting es historia. Y entonces decimos, ¿qué ocurrió aquí? ¿Qué es esto de la innovación disruptiva? Bueno, pues lo que ocurrió es que la disrupción quiere decir que entra algo nuevo, teóricamente peor, teóricamente peor, pero en la práctica que está enfocado en lo que realmente se está tratando de hacer. Veremos en otro vídeo que son la matriz de las estrategias de Jobs to Bidon, cuyo enlace lo pongo aquí, ¿vale? Cuando esté disponible, en el cual veremos las distintas estrategias en función de cómo es nuestro producto, si es más sofisticado y menos sofisticado. Normalmente, en innovación disruptiva, el competidor, que es el líder, hace lo que se llama innovación incremental, va incrementando innovaciones. Claro, si tú eres una empresa que tienes muchos clientes, como en su día de NetMeeting, dejas el producto como está, tienes esa tendencia a intentar mejorarlo, pero si no has captado, realmente, el Jobs to Bidon, ¿para qué contratan tus productos? Que es, ayúdame a tener una conversación, punto a punto, de manera sencilla y rápida, vas estropeando tu producto, porque le vas metiendo muchas más funcionalidades que, lejos de que sean más valoradas, estropean lo que estamos tratando de hacer, porque en el momento que hay muchas cosas, el ayúdame a hacer las cosas sencillo, deja de funcionar y llegan otros que, como tienen menos funcionalidades, van a clientes menos exigentes, pero cumplen con el trabajo, lo hacen más sencillo, llega un momento que los otros se cargan a los que ya están. Y esto es el concepto de disrupción. Productos nuevos que entran más sencillos, que se enfocan en lo que quiere hacer el trabajo, ¿vale? O sea, en lo que se quiere hacer con ese trabajo, y que destrozan aquellos productos teóricamente más sofisticados que se han ido haciendo más complejos con el paso de los años. ¿Lo entiendes? Si tú estás empezando en tu empresa, si tú estás empezando en tu servicio, si tú, si tú, el que está ahí, el que está ahí al otro lado de la cámara, estás empezando con tu producto, piensa, ¿para qué realmente se utiliza mi producto y mi servicio? ¿Para qué realmente se utiliza? En este vídeo vimos la competencia transsectorial, y ahí estamos hablando cómo María llegaba de su trabajo estresada y se tomaba un helado, o salía a correr, o hacía yoga, o utilizaba un videojuego, todo eso eran alternativas para desestresar. Si yo tengo un restaurante, a lo mejor puedo decir, ¿mi restaurante para qué va a servir? Mi restaurante va a servir para tener momentos donde los hombres de negocios puedan negociar. A lo mejor yo pongo un restaurante en una calle donde hay muchas oficinas, y lo que quiero hacer es poner algunas mamparas para que la gente pueda tranquilamente hablar de los negocios fuera de un contexto que sea la oficina. A lo mejor mi competidor, en el caso de ese restaurante, no es el otro restaurante, es la oficina. Si yo a lo mejor estoy poniendo un software, y mi software a lo mejor hace, qué sé yo, contabilidad, como en el caso de QuickBooks, a lo mejor mi competidor no es otro software de contabilidad mucho más sofisticado. A lo mejor mi competidor es, si lo que me enfoco es sacar análisis de esa contabilidad, a lo mejor mi competidor es el consejo que pueda dar a un contable, o mi asesor. Luego me tengo que enfocar en ese consejo que pueda dar mi software a partir de los datos. Al igual que QuickBooks, su intención, y es el software de contabilidad más vendido del mundo, es hacer rápidos los impuestos. Y tienen dinero de sobra, pueden hacer todas las funcionalidades que les dé la gana, pero se han enfocado en hacer eso y hacerlo muy bien. Ellos mismos están poniendo su escudo contra la innovación disruptiva porque saben cuál es el job tubido, lo que quieren hacer sus clientes, y lo mejoran día tras día, día tras día. Hay algunos productos que estarás viendo que se van estropeando con el paso del tiempo. Apple se está estropeando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque Apple nació para ser una extensión del cuerpo humano, la tecnología. Con el paso del tiempo, si bien es cierto que a ver los productos son más fáciles de utilizar, ya se empiezan a complicar, empiezan a tener muchas más cosas. Esto suele ocurrir cuando empiezan a entrar otros competidores. Hay empresas que quieren hacer innovación, que quieren innovar añadiendo nuevas funcionalidades, y hay otras empresas que lo que quieren es enfocarse en el job tubidón. Y eso es lo que ocurre tanto en Platzilla, nuestro software, podéis tener aquí un enlace, o en el caso de Basecamp, otro software de gestión de proyectos que se enfocan en el job tubidón, que se ayuda a mí a no tener que aguantar a mi jefe o no tener que aguantar a mis clientes con una interfaz muy sencilla para que no haya excusa para no utilizarlo. Luego piensa, piensa de nuevo, te lo repito, ¿para qué se va a utilizar tu producto? ¿Cuál es el job tubidón? Porque esa es la manera que si lo identificas, te enfoques en ello y puedas ser el de la curva verde. Ganar a tus competidores y llevarte a los clientes y triunfar. Si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete y dale a la campanita para hacer notificaciones, danos un like para que el algoritmo de Google nos premie y así este mensaje llegue a muchas más personas. Muchas gracias por tu atención y hasta el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.